Aquí haciendo otro video, el día de hoy les quiero mostrar unas lámparas que compré en la Costco Es de la marca Infinity X1 Aquí está la marca Aquí dice luz para automóvil con herramienta de emergencia Aquí está como se mira, vienen dos lámparas y seis baterías Tres baterías para cada lámpara Y aquí está, nos dice las siete funciones Dice luz intermitente de emergencia Cortador de cinturón de seguridad Rompeventanas, luz de trabajo Linterna, magnético Visión nocturna roja Aquí está, dice que vienen seis baterías de AA Hecho en China Y vienen dos lámparas Aquí está la parte que se usa para quebrar el vidrio O la ventana del carro Por si hay una emergencia Aquí de este otro trae una navajita para cortar el cinto del carro También por si hay una emergencia y ocupas cortar el cinto Aquí está como se mira la lámpara Aquí trae el botón para hacer los cambios de las siete funciones De las funciones que trae Aquí está la lámpara Y aquí abajo trae el imán Aquí viene el imán Para que la puedas pegar en cualquier lugar que sea de metal Y aquí tengo una que ya abrí Este Porque compré dos paquetes Están ahorita están en especial a $11.99 Algo así en la Costco Y aquí está el Fuera del paquete Este es para quebrar la ventana O el vidrio Aquí arriba tiene otra lámpara Aquí tiene la lámpara más grande Aquí tiene la navajita Para cortar el cinto Aquí tiene el botón Para cambiar las funciones a las lámparas Aquí dice Infindry X1 Aquí está el imán para pegarlas a un metal Y vamos a prenderla Esta es también nueva Pero ya la acabo de abrir Ya le puse las baterías Lleva tres baterías en cada lámpara Este es un paquete Y aquí está el otro Compré tres paquetes Pero aquí nada más tengo dos ahorita Vamos a prenderla Voy a apagar la luz para mirar A ver cómo se mira Vamos a prenderla Está como se mira Ahora vamos a cambiar Le vamos a apuchar el botón A ver qué Aquí está Ahora vamos a apucharle al botón Ese es este más baja La luz Esta es la lámpara de enfrente Aquí está la lámpara Vamos a apucharle otra vez A ver qué hace Aquí está la lámpara roja La luz roja Aquí está Esta viene siendo Visión nocturna roja Ahí está Cómo se mira Ahí está Ahora vamos a apucharle otra vez Aquí está Flasheando En modo de flasheando Por cualquier emergencia Que Se te quede el carro O algo Y Te puede servir Para cualquier cosa Tiene este Muy buena luz Aquí dice que son 500 lumens 500 lumens Y ahí se mira bien Deja Prenda la luz De nuevo A ver Ahí está Aquí está el imán Pues nada más Quiero hacer este video Porque Para que miren ahí Por si Por si hay una persona Que ande buscando una lámpara Estas son muy buenas opciones Parece que son buenas opciones Yo la verdad Es la primera vez Que compro esta Lámpara de esta marca Y también voy a A calarla A ver qué tal sale Pero por 11.99 No creo que Haga problemas De nada No es algo muy caro Bueno Pues es todo Por el día de hoy Gracias por mirar Mi video